Cuidado de ahí, mazo barro ahí, tío, ¿eh? ¡Parnet! ¡Au! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Momento! ¡La base de mierda! ¡Era puta base de mierda! ¡Loco! ¿Sabes? A ver si esto ya comienza Te voy a ganar, hermano, aunque sea una apariencia Te voy a decir una cosa Que tu nariz es tan puto grande Que en tu casa la utilizan hasta de despensa Muy bien, porque así no llega tu colega El gallego estaba interesado Impulpó a la gallega Así de claro, te lo juro Se ha quedado topasmado Se ha ido a mear Pero es que es difícil mear sentado Es difícil mear sentado ¿Y qué le hacemos con la raja que te han dado? ¿Qué hacemos, tronco? En una vagina Voy a ser francerro Me ganadería ¡Acho, te imaginas! ¡Te voy a reventar! Bifo quiere sangre Y te voy a rajar los huevos Oye, ¿qué haces, gallego? Poniéndote con mis peregos Si ganas te vas a robar el dinero ¡Acho! Vamos a salir No me vas a tomar el dinero Te voy a joder, hijo de puta Tu cadáver en un cenicero ¿Sabes, cabronazo? Que te vas para afuera, camarada Y lo siento En la República, hijo de puta Te llevaste una franfollada ¡Uh! A ver, tronco No te emociones Perdona ¿Qué culpa tenía la puta litrona? En serio, tronco Estás excitante Para rapear Tomate tranquilizante Te voy a tomar un tranquilizante Con los flows que te acomplejan Si bien me repuntueco Para dejarte entre rejas ¿Lo entiendes? Yo traigo flows sexys Si le robo el dinero Es para pagarle las prótesis A tu puta vieja Te voy a tirar de mierda Payaso ¿Sabes lo que pasa? Te voy a meter un guantazo Atento, cabrón ¿Sabes lo que pasa? Esto te lastima Mientras le robabas el dinero Yo te robaba a la piba ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 Madre mía, tío, que va a que me hubiera grabado, tío, ¿no? ¡Callao, coño! Venga, ya, si, tío, si, tío. Que te enteres claro de una cosa, compadre, porque no nos vas a ganar a estos dos hijos de puta a soltar más sangre. Te voy a decir una movida que no te voy a echar un cable. Tócame los cojones y pongo una bomba en la rótula de tu madre. Sea compleja, no tenéis recursos que tirar de vieja. En serio, esto tiene la astucia, no me conoces, te jodes, no tienes sangre sucia. Hermano, hablas de follar, me da igual, chapal, traigo el flow que se te ocupa. Lleva una chupa de cuero. Actualmente, tu piba está en cueros mientras nos la chupa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Desgraciado. ¡No! ¡No! ¡Este pavo te la lía! ¡Sigue compitiendo, cabrón contra Adrián! ¡Mister Ego se puede permitir tirar de madre, pero si a él le tiramos, eso es hipocresía. ¡No, pero qué cojones hablas de hipocresía! Te voy a joder, hermano, lo voy a hacer con alevosía. ¡Ey! ¿Sabes que yo soy el freestyler? Que a ti no te conozca son síntomas de que eres un don nadie No es síntoma de que soy un don nadie Simplemente no la chupo por un grupo con el partner Así de claro es que me parece lamentable Lo mío es sangre de verdad, no sangre sucia de las madres Me has tirado tantas veces de madre que no produce estrés La iba a poner a cuatro patas, solo puedo a tres Me siento esto, me lo puedo follar Sería de cinco puertas, pero no puede andar Última Toli, maldito hijo de puta, todas te las traes con boli Hoy te has llevado la follada de Diak Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Pasarles mi móvil? ¡Tiempo! Empieza la base, ¿bien? Ok, 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 bien, 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 bien Vamos a dejar pasar el tanto Tengo los versos gordos como Neruda Aquí no hay sangre sucia, me voy a meter con tu altura Así de claro porque pareces tu yupa Así que chupa de este chupa chuz que creo que no caduca Este chupo ya no es un ensis Si tú vas a mencionar mi altura, entonces tendré que mencionar tu nariz ¿Sabes que te dejo un jaque mate? No es partner, tenemos cojones y lecciones de cómo rapear en parques ¿Pero tú qué dices payaso? A ti no te voy a dar un guantazo Pero si es rapeando, te voy a dar un repaso Atento cabrón, si rapeo, se te caen las bragas Sabíamos que robabas, pero no que les comprabas Sabíamos que robabas, pero no que los comprabas No es cocaína, no sabía que los esnifabas ¿Me entiendes chaval, tronco? Este te lo hace ahora, búscale tres gatos a su progenitora Perdón, no he entendido nada Otra vez en el patrón Es que tanta sangre sucia es carencia de astucia Porque se cree el ladrón que todos son de su condición A ver si te enteras que soy un madafaka No es sangre sucia, pero tú cabrón tienes sangre horchata ¿Qué me vas a decir si yo soy un cabrón? Que tu nariz parece la concha de un jodido caracol Cabrón, ¿sabes qué te digo? Yo siempre voy a donde duele Y tú tirando de mi vieja solo eres un pelele Que sepas una cosa, te podría reventar con la tuya Pero paso para demostrarte lo mierda que eres Somos los mierdas y me has quitado a mi piba Porque no me puedes quitar reputación Y eso te jode la vida ¿Lo entiendes? Y una vez fuimos amigos La reputación que tuviste fue por irte conmigo Pero no, es por talento Quizás será porque el cabrón superó al maestro Quizás por eso Tú te callas cuando el cambra las clava Y es que si él te supera es que tú tienes la espinita clavada ¿Qué cojones dices que los suyos talentos Si tienes una mierda de canal que es excremento? No lo entiendo Hermano, eres un fracaso Yo por meterte un puñetazo no te hago ni caso No me haces ni caso cabrón Pero ahora mismo os doblego Te meto la polla por el culo y te convierto en mi llavero Y eso cabronazo va a ir primero No presumas de Madrid si a Han no le llegan ni a los huevos No, no le llego ni a los huevos Última Me traen a él de Valencia Porque no hay madrileño con napia que me haga competencia Me cago en tus muertos Te hago la fiesta de la espuma Te vas de mister ego y te vuelves con Akuma Tiempo Regalación Regalación Regalación